Y la señorita Fotogenia, 2008-2009, es la señorita, ¿dónde está la barra de turismo? ICP, Artes Liberales, Arquitectura. Vamos a mencionar un poco acerca de Francisco. Francisco Santander es orgullosamente guayaquileño. Es fotógrafo profesional, muy reconocido a nivel nacional por su trayectoria. Ha trabajado para Soho y Fashion TV, así también como revistas nacionales como Mariela y Revisa Cosas, entre otras. Y la señora. Las Facultades. Comunicación, ¿dónde está derecho? ¿dónde está turismo? Muy bien. Bueno pues, cabe destacar que la señorita Fotogenia te hará un book hecho por el fotógrafo Francisco Santander. Es importante también mencionar que este evento ha sido realizado gracias a nuestros auspiciantes Claribel. Así es. Pero antes mencionemos la corona, la corona exclusiva. Así es. Esta corona es hecha en plata de 925 con perlas Kesh, con cristales y piedras de luna. Diseñada exclusivamente para la actual, la futura reina 2008-2009. La señora diseñadora es Maritza Mazú, propietaria de la joyería Majors. Bueno, ahora sí ya tenemos listo al señor Santander, Francisco Santander, para que haga entrega de la banda a la señorita Fotogenia, UES 2008. Esto va para la señorita Ivonne Caicedo. Fuerte el aplauso, ella representa la Facultad de Artes Liberales. Ivonne Caicedo, 18 años. Felicitaciones para Ivonne. Ahora vamos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Francisco. A continuación llamamos a Marcela Landívar. Ella es administradora retail de Lebel. Y ella tiene escogida a la candidata que será Rostro Lebel. ¿Dónde están las barras? ¿Quién será Rostro Lebel? Así es, Claribel. Vamos a ver quién se llevará el Rostro Ebel de esta noche. Marcela, ¿lista? ¿Lista Marcela? ¿Dónde están las barras? ¿Los tambores? Rostro Lebel. Ayúdame, Vladimir. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ivonne Caicedo. Rostro Ebel. Felicitaciones, Ivonne. Felicitaciones. Ella es de la Facultad de Artes Liberales. Tiene 18 años. Ella está cursando la carrera de nutrición en la Facultad de Artes Liberales. La señorita Rostro Ebel UES 2008, Ivonne Caicedo. ¡Fuerte el aplauso para la representante de Artes Liberales, Ivonne Caicedo! Y bueno, Clary, vamos a ver quién se lleva la sonrisa a Orbit. ¡Chicas, sonrían! Sonríen, chicas, porque viene la sonrisa a Orbit. ¿Quién será la señorita Orbit de este año? Gracias a Patricio Ceballos. Escogeremos sonrisa a Orbit. Así es, llamamos al señor Patricio Ceballos para que entregue. Muy bien, Clary, bien. Sin más preámbulos. La señorita Orbit 2008 es para... ¡Leira Araujo! Representando a la Facultad de Artes Liberales. ¡Felicitaciones, Leira! Leira tiene 18 años y está estudiando la carrera de Artes Escénicas. Está en el segundo semestre de Artes Escénicas de la Facultad de Artes Liberales. ¡Un aplauso para Leira Araujo! ¡Felicitaciones! Bien, Clary, bien, seguimos. Ahora, llamamos a Luis Quintero, Ejecutivo de Romanel. Él pondrá la banda a la señorita Romanel de esta noche. Vamos a ver... ¿Quién será la señorita Romanel? ¿Quién será? Vamos a ver dónde están las barras de ICP, de Arquitectura, de Derecho. Muy bien. Bueno, pues, Gladimir, vamos a dar unas pistas. La señorita Romanel es de ICP. De ICP, Claribel, vamos a ver. Bueno, sin más preambos, digamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Andrea Vera Naranjo! ¡Felicitaciones, señorita Romanel 2008! Queremos hacer un agradecimiento especial a Francisco Santander, fotógrafo profesional, a Marcela Landívar, administradora de retail, Patricio Ceballos, Ejecutivo de Orbit, y Luis Quintero, Ejecutivo de Romanel. Gracias a ellos, este evento se pudo hacer realidad. Así es, Claribel. Pero bueno, vamos a dejar que los jueces deliberen para que elijan a las cinco finalistas. Y a continuación... Presentamos a Martín Guerrero. Él es estudiante de Licenciatura en Música de la Escuela de Arte. Y nos interpreta el tema como yo te amé. Muy bien. Recibamos con un fuerte aplauso a Martín Guerrero, estudiante UES también. ¡Muchas gracias a Martín Guerrero, estudiante UES también! ¡Muchas gracias a Martín Guerrero, estudiante UES también! Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión lo sentí, que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo, que me quedé por vivir, ese verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo quieras entender, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti. Para así saber, como yo te amé. Para así saber, cuanto yo te amé. Por poco mucho tiempo, que me quedé por vivir.